Alguien toca la puerta Y no dice su nombre Alguien toca la puerta Alguien toca la puerta Y no dice su nombre Si no me dice su nombre Yo no abro la puerta Si no dice su nombre Dígame su nombre Dígame su nombre Yo le abro la puerta Y él me dice a mí Me llamo Jesús Soy su amigo que Nunca te he dejado No te he desamparado Estoy a tu lado Y él me dijo a mí Me llamo Jesús Soy su amigo que Nunca te he dejado No te he desamparado No te he desamparado No te he desamparado No te he desamparado Alguien toca la puerta Alguien toca la puerta Y no dice su nombre Alguien toca la puerta Y no dice su nombre Si no me dice su nombre Yo no abro la puerta Si no dice su nombre, dígame su nombre, dígame su nombre Yo abro la puerta, y él me dice a mí, me llamo Jesús Soy tu amigo fiel, nunca te he dejado, no te he desamparado Jesús estoy a tu lado, y él me dice a mí, me llamo Jesús Soy tu amigo fiel, nunca te he dejado, no te he desamparado Jesús soy tu amigo fiel, y él me dice a mí, me llamo Jesús Alaba lo que vive, alaba lo que vive, alaba lo que vive Hay un pueblo que alaba, 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 rey de reyes Al señor de señores, alma mía, ay, 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 de gloria mamá A su nombre y gloria, a su nombre y gloria, ay, 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 ay Hay un avivamiento, hay un avivamiento, hay un avivamiento, hay un avivamiento A su nombre y gloria, a su nombre y gloria, a su nombre y gloria el vive, 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 a su nombre le diga aleluya, que es mi corazón, le dame un brazito para mí, aleluya, me estoy, aleluya, aficiando, gloria, aleluya, aquí me dio, si eres a mantente así que Dios te quiere, aleluya, y lo que tú le estás pidiendo a Dios, óyelo bien, así lo vas a ver con tus alabas, yo siento a Dios, Dios te está hablando, y la petición tuya especial, es especial ante la presencia de Dios, y tú sabes lo que Dios, ay, 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 el compromiso que hiciste con Dios, alabas por la nuestra, no, mi alma, ay, yo siento a Dios, no, no, yo no sé si usted siente lo que yo estoy sintiendo, pero si usted promueve al Espíritu Santo, usted lo va a sentir, amado, usted lo va a sentir el avivamiento, oh, miren, amado, esto no es un culto más, esto es un culto especial para Dios, es un culto, aleluya, el agradecimiento por lo que Dios ha hecho, y aquí hay un bloque que si nosotros, aleluya, lo trabajamos, desde allá hasta acá, la fe haya, ya, hay para llenar un templo, siéntate, no, 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 hay para llenar una iglesia completa, alma, miren, amado, Dios, su nombre, gloria, Dios es bueno, esta ocasión, aleluya, cuando yo pensé dejarlo todo, y lo que había todo perdido fue que Jesús llegó alaba, pero no voy a cantar, voy a darle la parte a nuestro hermano Jesús para que salude, y luego porque él le pasa a nuestro hermano, él es macho, y luego le pasa a nuestro predicador, aleluya, creo, y le mando a Jesús.